Un proyecto novedoso es el presentado por 14 jóvenes estudiantes de las carreras de arquitectura, informática, electrónica y comunicaciones, quienes fueron ganadores del primer concurso innovación de la UTPL, que en coordinación con la municipalidad se llevó a cabo en el mes de diciembre del año anterior. El objetivo fue presentar una alternativa para el parqueadero de vehículos. Lo fundamental es que estas propuestas son hechas por estudiantes, por nuestro público objetivo, por nuestro principal cliente, que pese a no terminar aún su formación académica, es capaz de proponer este tipo de soluciones creativas, innovadoras, pero basadas en el conocimiento que están adquiriendo ellos. Entonces, queda a disposición de la ilustre municipalidad o de todos los inversionistas de parqueaderos del centro de la ciudad a que puedan aplicar este diseño que es el ganador o cualquiera de los otros que se postularon, que se presentaron ese día. Las ideas de los jóvenes se plasmaron en un proyecto que fue presentado a la primera autoridad del cantón por los creadores del mismo. Nosotros hicimos que en ese estacionamiento con un sistema innovador entren ya no 12, sino 60 vehículos. Entonces, aparte también nosotros analizamos la problemática de que es una zona que se va del urbano a lo patrimonial, un poco por San Sebastián y todo. Entonces, también queríamos manejar un poco lo que es fachada para que no haya un impacto visual desagradable y que se acopie un poco a lo que es la urbe. Entonces, con análisis previos de lo que es sistemas y también del área, propusimos hacer una torre vehicular que existe ya en países como Perú, Brasil o Argentina. En esta torre, la ventaja es que usted entra con su vehículo normalmente, como un parking normal, se baja, acciona un botón y su vehículo sube. Sube y sube hasta completar lo que son los 10 espacios de aparcamiento en una torre. Entonces, en una torre que ocupa el espacio de dos estacionamientos, ingresan 10 vehículos. Igual, y si usted llega y quiere volver a su vehículo, simplemente presiona el botón donde está su vehículo, el parking 7, el 6 o el 3, presiona y su vehículo baja, como una rueda moscovita, baja. Hay una pantalla LED en la que se visualizará el número de plazas que se encuentren disponibles para evitar esa antigua acción que tenemos de que el guardia nos levante la mano, de que si hay disponibilidad, de que entre. Como sabemos, retrasamos un poquito lo que es el ingreso. Esa es la primera etapa. Una vez que ingresamos, nuestro usuario tendrá la capacidad de administrar un ticket. Este ticket va a ser proveído por una máquina dispensadora de tickets. Este ticket va a tener un código QR, el cual almacenará la hora en que ingresó nuestro usuario y asimismo la plaza que se encuentre disponible. Esa es la segunda etapa que nosotros hemos definido. Al momento en que ingresa nuestro usuario, va a dar las llaves al Palet Parking, que va a ser la persona encargada, capacitada previamente para que pueda manejar nuestro dispositivo, nuestro sistema. Como sabemos, va a ser un sistema intuitivo. Va a poseer un sistema denominado los PLCs, que son controladores lógicos programables. Son software en la cual, como nos mencionó nuestro compañero, va a tener botones en la cual nos dice nosotros necesitamos que la plataforma número 3, la plataforma número 4 o la que se encuentre disponible pueda descender. Ingresamos a nuestro vehículo y se ubica nuevamente. Mientras tanto, mientras nuestro usuario está haciendo sus actividades, pasa la tercera etapa en la que ya regresa él. Una vez que regresa, su ticket va a pasar nuevamente por el dispensador y este dispensador tiene la función de hacer el cobro. Va a hacer el cobro automático. Estos dispensadores, según averiguamos, tienen monedas desde un centavo hasta billetes de 100 dólares, en la cual puede hacer el cambio de la tarifa de consumo que haya tenido nuestro sistema. En reconocimiento, la municipalidad les entregó una membresía con los servicios que ofrece la institución. En cuanto al tema parqueamientos, imagínense ustedes qué sería el proyecto de regeneración urbana si es que los 1.500 parqueos que cerramos por la ampliación de las veredas y ya el plan destinado a la semi-peatonización y peatonización de la ciudad no fuesen reemplazados por lugares de parqueamiento alrededor del centro de la ciudad que vuelvan posible a acceder en condiciones normales a las gestiones que deben hacerse en la aristórica de Loja. Ha habido una contribución académica maravillosa de la Universidad Técnica que yo quiero exaltarla, reconocerla en este momento y por eso quiero entregarle al señor economista Mauricio Guiguren, quien es el representante del Departamento de Innovación de la Universidad, pues este conjunto de membresías para los servicios municipales que vamos a entregar a los participantes del equipo CAESI, que fue el ganador del concurso. Estas actividades muestran la relación estrecha que mantiene la Municipalidad de Loja con la Academia, que es la que propone nuevos diseños y alternativas en diferentes ámbitos para el desarrollo de la ciudad.